Nos hemos desplazado hacia la segunda sección del bosque de Chapultepec, y esta es la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Informó que el día de hoy, 2 de junio, se reabriría al público los bosques de Tlalpan, el bosque de Chapultepec y el bosque de San Juan de Aragón. Únicamente para practicar ejercicios físicos como correr, trotar y que habría una entrada restringida del 30%. Sin embargo, al llegar a uno de estos lugares, la pista del SOPE, en la segunda sección del bosque de Chapultepec, nos encontramos con que se encuentra completamente cerrada, no hay servicio al público. De hecho, también nos desplazamos hacia la primera sección del bosque de Chapultepec, allá en la Puerta de los Liones, y simplemente se encuentra cerrada. La gente tiene que utilizar prácticamente el paseo de la reforma, lo que es el camillón que divide ambos sentidos, para ejercitarse y esperar a que abra en el bosque de Chapultepec. De Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.